Un gesto racista del canciller turco en nuestro país en la inauguración de la Embajada de Turquía en Uruguay despertó la indignación y el rechazo de la comunidad armenia en Uruguay, pero también esto tuvo repercusiones a nivel internacional. El canciller hizo el gesto que identifica a una organización de extrema derecha, los Lobos Grises, y además lo hizo frente a un grupo de armenios que se manifestaba pacíficamente, precisamente en rechazo del genocidio armenio del año 1915. Todo esto ha despertado una gran polémica. De esto estaremos hablando, estaremos mezclando la historia, la política y también el cine. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Las tentativas de Bakú por redefinir las fronteras han afectado mucho a la población armenia. Los soldados azerbaiyanos establecieron puestos de avanzada que vigilan los pueblos armenios. Meanwhile, Turkey's President Erdogan has vowed to support Azerbaijan to the end. ¡Suscríbete! 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 Nuestros hermanos no están ahí en la frontera. Mi mamá no es la que tuvo que mandar a un hijo a la frontera. No hay ninguna duda de que ese es territorio armenio, porque históricamente siempre lo fue y porque la población que vive ahí es armenia. Jerike, Arten Jerike. Y ahí estábamos viendo el tráiler de la película Somos nuestras montañas, que tiene obviamente presente el genocidio armenio. También el conflicto que hoy se mantiene en la frontera con Azerbaiyán, que tiene como protagonista a Turquía. Y todo esto en el marco de lo que les contaba recién, lo que ocurrió el fin de semana pasado, con ese gesto racista del canciller turco aquí en nuestro país, cuando se inauguraba la embajada de Turquía en Uruguay. Y esa película tiene como protagonista al director y productor de cine uruguayo, Federico Lemus, que lo tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo andas, Federico? Un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y también a Alejandro Anelian, que es vocero de la Comunidad Armenia en Uruguay. ¿Cómo andas, Alejandro? Muchas gracias. Bueno, hay mucho para hablar con ustedes. Primero que nada, Federico, te pregunto cómo nace esta película que tiene imágenes que veíamos recién impresionantes y que tiene unas cuantas historias detrás. ¿Cómo surge esta iniciativa? Este proyecto comienza por allá por el 2017, fines del último trimestre de ese año, entre septiembre y diciembre. Casi que de casualidad, digamos, había algunas personas que se acercaron a mí, no armenias, increíblemente. Yo no soy armenio, además. Y desconocía absolutamente lo que estaba ocurriendo en ese momento y que al día de hoy, además, está latente, que es el conflicto armado entre Armenia, o la zona básicamente de la frontera, que era el territorio de Nagorno-Karabakh, Atzaj, y Azerbaiyán. Y además también estaba por el otro lado el otro problema histórico fronterizo con Turquía, que tiene que ver, digamos, de alguna manera con lo que ocurrió a principios de siglo, con el genocidio y las consecuencias que eso ocurrió. En ese momento, una persona se acercó a mí, un amigo, de mucho tiempo, y me dijo, tenés que hacer una película sobre los armenios. Me llamó poderosamente la atención. No había tenido la oportunidad de conocer mucho de los armenios, salvo lo que escuchamos habitualmente relacionado al genocidio. Y le pregunté si esa era la película que él me sugería hacer, ¿no? Y me dijo que no. Me habló de Atzaj, me habló del territorio de Nagorno-Karabakh, y yo la verdad no sabía de lo que me estaba hablando, pero me generó una cierta inquietud y empecé a investigar y averiguar. En ese momento me surgió como un interés muy particular por ese conflicto armado que existía ahí, lo que estaba pasando con esos pueblos históricamente armenios, y el contexto histórico que tenía como punto de partida la disolución de la Unión Soviética y todo lo que ocurrió en ese territorio en disputa. Viajé a Armenia en el año 2017 y me encontré con una realidad que realmente me abrió muchísimas expectativas desde el punto de vista audiovisual, narrativo. Me enamoré de ese territorio, me causó una sensación increíble poder conectar con ese mundo, un mundo completamente diferente además, que no estamos acostumbrados acá en Uruguay a conocerlo o a vivenciarlo. Aparte muy rico desde el punto de vista audiovisual también, ¿no? Sí, maravilloso desde ese punto de vista, y también las historias con las que pude conectar. Y ahí empezó a transcurrir ese proyecto que va a cumplir 5 años casi que en la fecha del estreno. En el medio otros proyectos audiovisuales aparecieron en mi carrera, en mi vida. Como por ejemplo hace muy poco estrenamos la película de Greg Mortimer sobre el tema de la pandemia y el barco que estuvo varado mucho tiempo en aguas uruguayas. Y bueno, el proyecto se interrumpió obviamente en algunos momentos por la pandemia, en otros momentos por la guerra que ocurrió en el 2020, la invasión de Estrabajana a territorio de Artsakh y de Armenia durante 44 días. Un conflicto muy parecido al que ocurre ahora, ¿no? En el que todo el mundo habla entre Rusia y Ucrania. Lo que pasa es que este conflicto o esta guerra o esta invasión tiene mucho más marketing, tiene mucho más intereses geopolíticos, y hay una condena masiva a nivel internacional, hay una condena masiva y una atención especial del mundo y de los medios de prensa a lo que ocurría ahí en Rusia y en Ucrania. Lo mismo ocurrió hace dos años en el territorio de Armenia con Azerbaiyán durante 44 días con más de 7.000 muertos y decenas de miles desaparecidos y no hubo ni un 5% de la cantidad, del volumen de información y de condena que se está dando hoy día. Ahora, Federico, uno cuando te escucha hablar e imagina este trabajo, 2017 empieza el proceso de investigación. Vos empezás a meterte en la causa y a estudiar qué es lo que ocurre, viajás a Armenia, y este tipo de productos seguramente es con un guión abierto, porque vos vas a descubrir historias y seguramente en función de lo que te encontrás, a partir de ahí empezás a trabajar. Recién mencionaste dos episodios que son muy importantes, la pandemia y la invasión de 2020. Eso seguramente te condicionó, te afectó el momento del trabajo que estabas desarrollando. Totalmente, y es un poco también el desafío que siempre se plantea en casi todos mis proyectos documentales, un género además que me fascina profundamente, pero sé que me meto en terrenos complicados y además el hecho de tener la posibilidad de enfrentarse a esos desafíos, del guión abierto, de lo que pueda acontecer y que cambia radicalmente el eje y el guión y el objetivo que sucedió además. Evidentemente esta película tenía un proceso de filmación de tres años y en el 2020 la invasión cambió radicalmente lo que estábamos trabajando y hubo que ajustar el guión y hubo que volver a Armenia. Hacemos un cuarto viaje para filmar las consecuencias posteriores a la guerra y el seguimiento de los personajes centrales que se vieron afectados además por esta situación. Para mí desde el punto de vista personal siempre es un desafío. No voy a negarte que es un poco traumático cuando te enfrentas con esos momentos porque sabes que tenés que reformular todo. Es más trabajo, es más tiempo. No es la primera vez que te pasa eso, ¿no? No, me pasó siempre. Hay episodios en otras películas que te pasó. Sí, sí, totalmente. Ocurrió con Greg Mortimer, por ejemplo, la ida de Ernesto Talvi, Canciller de la República, figura visible en todo lo que fue ese hecho y que de alguna manera generó en todo el proceso de filmación algunos cimbronazos políticos y también algunas asociaciones que tienen que ver con la figura del ex Canciller y la película. Claro, vos estabas trabajando en la película y Talvi renuncia y desaparece de la política del Uruguay. Desapareció y hubo que también reformar algunas cosas que tenían que ver con eso. Pasó en otros proyectos con, por ejemplo, Gustavo Cordera y la fábula del escorpión, haciendo la película sobre la historia del cantante y la banda argentina versus el grabat. Gustavo Cordera tiene unas declaraciones poco felices que hacen que la película tenga que ser revisada y reformulada completamente. ¿Qué estás pensando hacer a futuro? Ya para ir imaginando qué puede pasar. Estamos trabajando en un proyecto nuevo con el VAR. ¿Con el sistema de fútbol? ¿Con el sistema de tecnología? Ah, mirá. Capaz que puede venir una sorpresa. No, eso seguro. Inclusive elegí el tema más complicado y que más polémica pueda existir hoy día para saber que ya voy a tener esos desafíos. Ahora voy a volver con la película de las historias. Alejandro, ¿cómo viste el episodio del canciller turco al fin de semana? Bueno, es un episodio, un episodio duro. Es un episodio duro, en primer lugar, como uruguayo, en un país que estamos acostumbrados a una serie de valores y respeto. Y, en segundo lugar, me afecta como nieto de esos armeños que vinieron a erradicarse en Uruguay y a formar parte de Uruguay huyendo de un genocidio. O sea, yo soy nieto de abuelos que fueron producto de ese genocidio. Que de su familia de ocho o nueve hermanos llegaron a sobrevivir dos. Entonces, ese gesto provocativo que, de hecho, ya lo habíamos advertido en la interna nuestra porque nosotros, como parte de una comunidad armenia que es parte del colectivo uruguayo, que estamos perfectamente integrados, hoy por hoy en Uruguay, difícilmente haya un uruguayo que no conozca a alguien de origen armenio, veíamos con preocupación que la visita del canciller turco se diera justamente en la víspera de la conmemoración del genocidio armenio. Ese genocidio armenio que, casualmente, y hasta el día de hoy, Turquía sigue negando, en el país en el cual, por primera vez en la historia, en 1965, se reconoce, Uruguay es la primera nación en el mundo en reconocer el genocidio armenio. Entonces, ese gesto de provocación y de impunidad del canciller turco realmente generó muchísima, muchísima indignación. Y nosotros, como uruguayos, además, es algo que no podemos permitir más ya de ser armenios o no. O sea, son gestos fascistas en un mundo y en un país de tolerancia. Decías recién, Alejandro, ustedes estaban como advirtiendo previamente que esto podía pasar. ¿Ustedes imaginaban que podía pasar algo así? A ver, claramente, el gesto del canciller turco de visitar el Uruguay en la víspera de la conmemoración del genocidio armenio implicaba un simbolismo muy claro. O sea, es un simbolismo que, a nivel de la política turca, se da comúnmente. Es normal que, por ejemplo, una novela turca se estrene el día 24 de abril, que es el mismo día de la conmemoración del genocidio. Que en algún canal de televisión aparezcan el mismo 24 de abril programas que hablen de Turquía. Y que, casualmente, en una gira latinoamericana, el canciller decida, en una gira que recorre varios países, que decida venir, según nos informaron de fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, inicialmente existía la intención incluso de estar el 24 de abril. Y desde Cancillería se le dijo que bajo ninguna forma era recomendable que estuviera el 24 de abril. Pero bueno, nosotros nos reunimos en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el canciller y pusimos a disposición, de alguna forma, nuestra estructura para tratar de minimizar los posibles efectos de esta visita, que naturalmente se vea como algo desagradable y como una provocación. Porque, de hecho, nosotros somos parte de una sociedad en la cual la estamos cuidando. Pero se habló, se intentó y se trató de alguna forma de minimizar. No obstante, y a la altura que se estaba trabajando, y ya sabíamos que se estaba trabajando también en una intención de un tratado de libre comercio, era inviable poder hacer la cancelación de esa visita. Claro, Uruguay está intentando negociar un tratado en TLC con Turquía. Ustedes cuestionan el momento en el que llega el canciller. ¿Qué respuestas tuvieron después cuando se reunieron con Cancillería uruguaya? La reunión con Cancillería fue previa. No hubo una reunión posterior. En ese intercambio, a ver, Cancillería, de alguna forma, afirmó el compromiso del punto de vista que el vínculo con Turquía se estaba trabajando, tenía que ver con la parte comercial, que bajo ningún concepto esto implicaba una modificación de la postura de Uruguay respecto a la causa armenia, que Uruguay era un país que estaba súper comprometido con la causa armenia y que iba a seguir defendiendo con los mismos principios y valores que existen desde que la comunidad armenia está en el Uruguay. De hecho, se cumplen este año los 30 años de relaciones diplomáticas entre la nueva república armenia, que se independiza en el 91, hasta el día de hoy. Federico, estuviste al frente de la batalla, de batalla ahí, ¿no? ¿Qué experiencia te dejó eso? Bueno, de los cuatro viajes que se desarrollaron para el proceso de filmación de la película, dos nos llevaron a la primera línea de Artsakh en la zona de Nagorno-Karabakh, que es la zona de conflicto con la frontera, digamos, azerbaiyana. En el 2017 fue la primera. Ahí el conflicto estaba latente, pero no había todavía... Había finalizado a finales de 2016 y había una tensa calma. Pudimos acercarnos y ver las posiciones tanto de las fuerzas de la República de Artsakh, las fuerzas armenias y ver también un poco los movimientos militares. Eso nos permitió entender un poco la cuestión... Bueno, veíamos cómo estaba dado la cuestión militar en la zona y conocer de cerca los soldados, las edades muy jóvenes de los que estaban ahí y un poco los motivos que los llevaban a estar en esa primera línea. Luego tuvimos una segunda incursión en el 2020, que fue en el año de la pandemia, que además estalló en septiembre, una invasión de más de 44 días, que además tenía el agravante de la pandemia, ¿no? Era muy complicado porque además de las bajas propiamente dichas por los enfrentamientos armados, estaban también las bajas que se estaban dando por los grandes contagios que había en las trincheras con los soldados. Entonces nosotros teníamos además en esa época una doble dificultad, ¿no? Logística y la preocupación enorme de lo que estaba pasando a nivel militar, pero también a nivel de la pandemia. Entonces fue un desafío muy importante para nosotros como equipo de filmación, como uruguayos, estar en una zona de esas de guerra. Lo vemos hoy todos los días en los informes que llegan de esas zonas del mundo. Y bueno, creo que era importante, era muy importante para la película y era muy importante para mostrarle también al mundo lo que ocurre ahí y qué es lo que está pasando. Ahora, es interesante porque obviamente vos decías recién en el comienzo de qué iba a ser la película cuando te lo plantearon hacer, si era el genocidio, si era el conflicto o si iba por otro lado. Vos, a partir de distintas historias, tocas el tema obviamente, pero es a partir de esas historias y una de ellas es de un uruguayo. Exacto. Contanos un poco eso. ¿Cómo fue que te encontraste con eso? Hay muchas historias que van tejiendo este proyecto Somos Nuestras Montañas y una de ellas toca a un uruguayo que decide irse a vivir a Armenia. Un uruguayo con una vida muy tradicional, muy vinculada al fútbol. Del cerro, vivía en el cerro. Exactamente. Un uruguayo con una familia muy conocida además en la comunidad. Decide cambiar su vida radicalmente e ir a la tierra de sus abuelos, ir a la tierra de sus ancestros, probar suerte, conectar. Había una fuerza que los llevaba a viajar y a cambiar su vida de una manera muy fuerte. El proceso del documental sigue ese viaje junto con otros viajes que en paralelo se dan con los otros cuatro personajes de la película. Hay una argentina, un brasilero, un armenio, propiamente de Armenia, un uruguayo. Y bueno, en ese sentido el proceso de estos cuatro años de viaje de este uruguayo y su inserción en Armenia lleva también a vincular muy fuertemente a este proyecto con el colectivo armenio de Uruguay, con el Uruguay. Porque hay una fuerte presencia en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, el colectivo armenio de Uruguay es uno de los países que tiene una gran cantidad de miembros activos. Y como decía Alejandro, están completamente insertados en el funcionamiento de nuestra sociedad. Ese personaje muestra la endociclasia de un uruguayo típico que viaja con las expectativas que muchos uruguayos tienen cuando viajan al exterior de buscar su futuro, una nueva vida, probar suerte. Pero con la particularidad que se va a una zona de conflicto, lo que le cambia radicalmente la vida. Porque en esos momentos la ley marcial impide a los hombres salir de Armenia porque se transforma en ciudadano armenio. Y hay todo un periplo relacionado a este personaje que es muy interesante. La curva de ese personaje es muy interesante. O sea, digamos que estaba acá en Montevideo, en el cerro, capaz que tomando mate, comiendo asada y de un día para otro se encontró con un conflicto en Armenia. Exacto. Y viviéndolo de una manera muy directa. No como un espectador, sino como un participante activo en ese conflicto porque su decisión involucra también un cambio totalmente radical. En ese sentido, es una de las cosas más fuertes de la película. Alejandro, se estima, bueno, acá en la región Argentina, Brasil, Uruguay, lo decía Federico, hay una presencia muy fuerte de la comunidad armenia. Y se estima que más de 7 millones de armenios están viviendo alrededor del mundo, ¿no? Sí, de hecho, a ver, se estima que en el mundo hay alrededor de 10 millones de armenios, de los cuales 3 millones viven en Armenia. Y como consecuencia del genocidio, esa dispersión, hoy por hoy hay unos 7 millones distribuidos alrededor del mundo con una comunidad muy fuerte en los Estados Unidos, especialmente en la costa oeste. Hay más de un millón de armenios en California. En Rusia, hoy por hoy, hay una nueva diáspora en Moscú, hay alrededor de 2 millones de armenios en Rusia. Y, de alguna forma, la diáspora que tiene que ver con lo que es Sudamérica, que básicamente está en Uruguay, en Brasil, en el estado de San Pablo, en Buenos Aires, en Córdoba, y algunos armenios en Rosario y muy pocos en Chile, son producto de ese genocidio. O sea, empiezan a llegar en 1920, en 1930, y se estima, por ejemplo, en la comunidad más grande es en Buenos Aires, que hay alrededor de 150.000 armenios. Acá en Uruguay se estima alrededor de unos 20.000 armenios, aproximadamente. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones, Alejandro? O sea, en el momento de traspasar la información, de sentir lo que se pasó, de vivir la causa armenia. Porque ahí hay una responsabilidad también de los más grandes, de los adultos, en tu caso también, de que eso se mantenga vigente el día de hoy. Bueno, ese es un desafío, porque hoy en día, además, después que pasaron las primeras generaciones, la comunidad armenia se ha integrado casi perfectamente a la sociedad. Originalmente, por un tema de conservación, las primeras generaciones lo que trataban era que los armenios se casaran con las armenias para poder mantener la cultura. De todas formas, hoy, cuando ya hay una quinta generación, siguen existiendo dos colegios, siguen habiendo, digo, hay iglesias, hay manifestaciones culturales, que claramente cada vez es más difícil. El desafío del mantenimiento de la identidad es cada vez más complejo, porque yo personalmente hablo armenio, más allá de haber ido a un colegio armenio, porque lo hablaba con mis abuelos y se hablaba con una familia. El idioma cada vez es más difícil de mantener, pero el desafío de mantener la identidad no va únicamente por el idioma. O sea, claramente hoy en día hay muchos adolescentes que por iniciativa propia deciden, como Sarkis es el personaje, irse a Armenia, de repente hacen un voluntariado, van a vivir allá, conocen lo que es Armenia y deciden por cuenta propia irse a vivir. Y de alguna forma es el destino. O sea, cada uno ser un buen ciudadano uruguayo, porque yo me considero uruguayo y armenio a la vez, y la gran mayoría de acá, mantener la cultura, la identidad, las tradiciones, y asimilarse con los principales valores a la propia sociedad. En ese sentido, Federico, la película es una herramienta para construir memoria. Sin duda. Sí, claro que sí. Y además es importante porque muchos de los personajes de la película son de las nuevas generaciones de armenios, ¿no? Tercera, cuarta generación. Y hay una preocupación en este proceso de trabajo y de conocer y de investigar y de alguna forma también construir las bases para el desarrollo de un proyecto que tiene muchas aristas y que es muy complejo. Además, ¿no? Muchos temas para entender. Estamos hablando de una cultura milenaria. El pueblo armenio no comienza con el genocidio de 1915. Ese es un error muy común. La gente los asocia directamente ahí. Estamos hablando de una cultura de miles de años, ¿no? Que podemos remontarlo a las cuestiones bíblicas, como el Arca de Noé en el Monte Ararat. Monte Ararat que hoy se encuentra dentro de lo que es el territorio de Turquía, pero que era antiguamente territorio todo de la Armenia oriental, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la cuestión de la cantidad de ítems que había que empezar a buscar... Bueno, ¿cuáles son los puntos que vamos a tocar? ¿Dónde comenzamos? ¿Cuál es el punto de partida de esta historia? En un enclave, además, musulmán. Armenia es un país cristiano, rodeado de países musulmanes. Hay unas cuestiones geopolíticas ahí, intereses comerciales y intereses de todo tipo que también juegan su papel. Ahí estás tocando un punto clave, porque me imagino que ha sido interesante el proceso de discusión de cómo contar la causa armenia, cómo comunicar, porque en realidad se puede hacer de distintas formas, ¿no? Claro. ¿Cómo fue eso? Y bueno, fue y es y sigue siendo un desafío, precisamente porque la complejidad del tema, la cantidad de diferentes aristas que existen en torno a la problemática de esos pueblos milenarios, los enfrentamientos, las cuestiones religiosas, las cuestiones territoriales, el derecho a autodeterminación de un pueblo o de otro, ex repúblicas socialistas soviéticas, el rol de Rusia que sigue siendo preponderante en esa zona. Hoy, quien garantiza la seguridad o la paz en esos territorios de Artsakh, en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, son las fuerzas rusas. Perfectamente Rusia, que está hoy en un conflicto mucho mayor, puede retirar esas fuerzas por intereses propios y hay una desprotección absoluta de esos territorios. Entonces, ¿cómo contar esto hoy? ¿Cómo contarlo y llevárselo al gran público? Porque además había una decisión personal. Nunca en mi cabeza concebí este proyecto como una película para los armenios, que podría haber sido una opción, ¿no? Penal fuerte tirado del medio, vamos a hacer algo para los armenios, para que ellos se sientan. Esto era un proyecto que tenía otro objetivo, era contarle al mundo, al gran público, un desafío que además estoy como... es una gimnasia que me gusta cada tanto ejercitar, ¿no? Gonchi y Rodríguez, una película del 2013, cuando la fui a hacer. Yo no sabía nada de automovilismo, pero sabía que la historia de Gonchi y Rodríguez era fascinante. A mí particularmente me marcó el momento que se dio la noticia cuando Gonchi y Rodríguez murió. Y me acuerdo dónde estaba, y me acuerdo que ese momento me marcó de una manera muy especial. Cuando lo comenté con cuatro o cinco personas me dijeron exactamente lo que estaban haciendo esos días. Se acordaban todos, era como que el tiempo se hubiera parado en Uruguay. Fue una muerte que nos impactó a todos, ¿no? Exacto. Pero yo no era un ferviente admirador de automovilismo, pero quería contar la historia de una persona que nos marcó a todos, quería contar su historia, quería contar su legado, y quería que quien fuera a ver esa película no fuera un fanático del automovilismo. Y fue un desafío contarla y desarrollarla desde un punto de vista o desde una narrativa diferente, universal, que pudiera permitir que muchísimas personas se acercaran, incluso no uruguayos, porque la película se cuenta para el mundo también. y ese desafío pudo permitir un vuelo diferente de esa película que trascendió a nivel mundial. Gonchi fue la primera película documental uruguaya que Netflix repartió a nivel mundial en todos los territorios. El Somos Nuestras Montañas tiene un objetivo igual, tiene ese desafío de llegar, y ahora es una oportunidad maravillosa, porque lo que pasó hace unos días con este canciller turco, yo le decía a Alejandro y lo hablaba con amigos de la colectividad, y puede sonar mal o estaba en mal gusto, pero al proyecto de alguna manera le hizo un favor, porque visibilizó una situación que quizás la gente no le hubiera importado, no hubiera escuchado ni se hubiera enterado. Durante cuatro o cinco días se habló de eso en Uruguay, en todos los medios de comunicación, en todos los programas. Seguimos hablando hoy varios días después. Y esa situación permite, en este caso de una película con pocas semanas de estreno en el Auditorio Nacional del Sodre, que muchos uruguayos quieran ir a ver esa película. Quiero saber qué pasó con ese... ¿Por qué ese significado, ese saludo? ¿Quiénes son los lobos grises? ¿Qué hicieron los turcos? ¿Cuál fue el genocidio? ¿Cuántos murieron? ¿Por qué tantos armenios? ¿Qué pasa en Arsás? ¿Qué pasa con las uruguayas? Hay como una necesidad de conocer esa historia. Bueno, la película de alguna manera recorre y nada entre todos esos temas de una manera que pretende ser la más coloquial y la más accesible posible para el espectador, para entender de una manera, de una forma humana, no de una forma tan técnica o histórica. Federico, Alejandro, ¿me permiten hacer una breve pausa? Ya seguimos conversando. Un minutito. En un minuto sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos adelante aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad ya en la recta final. Les pregunto, ¿qué puntos en contacto tienen todas las historias que se van a ver en la película? Bueno, de alguna manera todas tienen un contacto en algún momento y se empiezan a... No voy a espolyártela mucho a la película ni a los espectadores, pero hay puntos de contacto que se van... O sea, las historias se van entrelazando en un momento determinado de la película clave. Y de alguna manera también ese cruce de las historias tiene una significación, tiene un mensaje muy poderoso, ¿no? Porque, bueno, muchos de estos personajes que son de distintas partes del mundo, pero tienen esa raíz común, ¿no? La armenidad, sus abuelos, todos fueron víctimas o escaparon del genocidio. Algunos con éxito, otros no. Cada uno de ellos siente que debían haber nacido en ese lugar. Están en Uruguay, están en Brasil, están en Los Ángeles, están en Moscú o en París por una consecuencia, es la consecuencia del genocidio. Pero ellos sienten que en el lugar donde debían haber nacido, haber crecido, haber desarrollado, era en Armenia. Entonces, ese encuentro que se da de esas personas, de distintos lugares del mundo, de esa diáspora, genera ese efecto dominó, increíble, maravilloso también, que tiene que ver con la búsqueda de la ancestralidad, de las raíces, de entender muchas cosas que desde chicos en sus casas, como decía Alejandro, por ejemplo, hablaba de Armenia con sus abuelos, de escuchar el idioma, de las costumbres de lo gastronómico, de la musicalidad, todas esas cosas que como un imán los atraen hacia ese lugar. Y para mí también era importante ver esos momentos, de cuando ellos llegan y se encuentran con ese territorio, cuando se encuentran con esas personas, que de alguna manera representan mucho de lo que fueron sus abuelos, sus raíces. Tomando en cuenta tu historia, Alejandro, ¿qué significa para vos este trabajo? ¿Qué significa haber visto estas otras historias que aparecen? A ver, estamos en el Uruguay y nos conocemos todos. Yo casualmente a Federico lo conocía de hace más de 10 años, por contactos comunes. Y nos volvemos a cruzar cuando me llega de parte de Federico la solicitud del apoyo. Yo en ese momento lo primero que vi fue un primer trailer y dije, Federico, contá conmigo porque yo quiero ser un colaborador del proyecto. Y fue una construcción maravillosa, ¿no? Más allá de todo lo que pasó en el medio, una pandemia, una guerra, el dolor que provocó para todos los armeños, tanto de Armenia como de la diáspora, esta nueva guerra, este nuevo intento de exterminio, la indiferencia de la comunidad internacional ante estos hechos. Pero por otro lado uno, cuando volvió luego de la guerra, o sea, volvimos a Armenia porque había que terminar la película y uno veía las ganas de vivir de esa gente, era inquebrantable la voluntad de seguir siendo armeños en un territorio que, como en el caso de Arzaz, que el mundo no lo reconoce aún como armeña, pero está compuesto por un 95% de armeños, se habla en armeño, la moneda de uso en ese lugar es Armenia, las autoridades son elegidas por la propia población y, sin embargo, ellos estaban al pie del camión, jóvenes de 18, 19, 20 años, que estaban en las trincheras y uno, naturalmente, vuelve con la obligación de ser una diáspora que tiene que tratar de seguir apoyando a esos jóvenes que, pese a cualquier cosa, están aferrados a sus tierras y a sus montañas, como es el nombre. En el cierre, se va a estrenar el martes 31 de mayo. Martes 31 de mayo, Auditorio Nacional del Sodre, en un marco espectacular, con ya ningún problema de aforo, o sea, con las 1.850 butacas a disposición de todos los espectadores que nos quieran acompañar y, como lo dije anteriormente, invitar a todo el público uruguayo, al público no armeño, por supuesto, el público armeño está recontra invitado y todo el colectivo armeño y todas las instituciones han colaborado y han participado de este proyecto y han apoyado fuertemente para que lleguemos hasta acá. Pero es importantísimo convocar al otro público, a los que no conocen esta historia, que a partir de estos días de tomar contacto con lo que sucedió, tengan la posibilidad de conocer un poco más de esto, que es importantísimo, porque el tema del genocidio al medio, el no reconocimiento, es un tema muy delicado para la humanidad. Son hechos que no pueden volver a ocurrir y el negacionismo es algo que se debe denunciar, es algo que se debe continuar trabajando para que no suceda. Recuerden que a partir del genocidio armeño luego se da el tema del holocausto. Fue como una base experimental de los nazis lo que ocurrió en Armenia y eso es una cosa que hay que denunciar y que hay que poner sobre la mesa las veces que sean necesarias. La intención después es ir a distintos festivales con la película. Festivales y, por supuesto, recorrer ciudades importantes que mencionábamos hoy, donde tienen gran cantidad de armeños. Estamos hablando de millones y desperdigados en muchas partes del mundo. Buscar esos lugares y buscar también la exhibición masiva a través del streaming, ¿no? Netflix, HBO, la señal que se interese. Federico, Alejandro, ha sido un gusto tenerlo aquí. Gracias por recibirnos. Nosotros nos vamos. Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Ya se viene en un ratito un nuevo programa de La Aldea con Diego González. Nosotros volvemos el lunes en vivo a las 20 horas. Que pasen bien. Chau. PRENCIAL CONSECause Gracias por ver el video.